Música Sempervivum tectorum O siempre viva de los tejados, por su nombre común Esta especie vegetal pertenece a la familia de las crasuláceas Su altura puede llegar a ser de 20 a 30 centímetros de altura y de 15 a 30 centímetros de ancho Forma grandes rosetas, por lo que le han llamado la rosa mexicana Sus hojas son de color verde brillante con puntas púrpuras y el embés blancuzco Sus flores suelen ser rosadas o rojizas, en forma de estrella, sobre tallos erectos y llenos de hojas De 30 a 50 centímetros de altura En cuanto a su distribución, es originaria de los Pirineos, Alpes, Apeninos y Balcanes Y es una especie espontánea de la flora de la península ibérica En cuanto a sus propiedades y beneficios, la parte utilizada de esta especie vegetal son sus hojas Dentro de sus metabolitos secundarios posee taninos, flavonoides, ácido málico, ácido fórmico, alcaloides y musílagos Lo cual beneficia para curar la faringitis, gracias a su capacidad antibiótica También puede paliar la cistitis, ya que además de antibiótica es diurética También puede calmar dolores por su capacidad antiinflamatoria Además de sanar úlceras de estómago o dolencias estomacales Y puede bajar la fiebre Utilizada de manera atópica puede eliminar verrugas Reparar la piel Eliminar el acné e impurezas de la piel Curar úlceras, cortes, picaduras y o quemaduras Esto gracias a sus efectos antisépticos, astringentes y antiinflamatorios Para finalizar, análisis farmacológicos y químicos modernos Elaborados especialmente con la especie alpina Sempervivum tectorum Han detectado elementos químicos con virtudes antimicrobianas Inmunomoduladoras y hepatoprotectoras Al igual que con propiedades antioxidantes Propiedades anti hiperlipidémicas Y exterminadoras de los radicales libres En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios Se debe de evitar en mujeres embarazadas O que estén en proceso de lactancia Y evitar también en menores de edad Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios Que usos le dan las personas a esta planta En el lugar donde ustedes viven Gracias por ver este video Da like, comparte y suscríbete a la campanita Hasta luego